Hola, buenos días. Les saluda el profesor Hueso Barbosa. Les voy a enseñar el día de hoy a suscribirse al WordPress de Relapet para que puedan recibir automáticamente todas las publicaciones que hacemos en lugar de enviarlas al correo electrónico van ustedes a recibirlo de manera directa desde la página web para lo cual van a ingresar a la página relapet.com en la página relapet.com desde su computadora va a aparecer de esta manera entonces lo que ustedes deben hacer es ingresar a la parte inferior miren, se van a dar cuenta que en la barra lateral aparece una descripción de nuestra red pueden buscar cualquier artículo aquí, los beneficios de ser socio algunos posters para promoción de cursos y al final dice suscríbete a esta página todo lo que ustedes deben hacer es colocar aquí su correo electrónico, por ejemplo así mycloud.com, por ejemplo, ustedes pueden colocar su propio correo electrónico y luego le da click y automáticamente van a recibir todos los archivos, todos los artículos en su correo electrónico le va a llegar un mensaje de confirmación a su correo electrónico y lo que ustedes van a hacer es esperar en el mensaje de correo electrónico aceptar la suscripción y van a poder recibir todos los artículos que publicamos por ejemplo, los últimos artículos que fueron estos esto lo van a recibir en su correo electrónico recuerden que van a recibir así y además van a tener la opción de no solamente leer el resumen en español sino también poder descargar la publicación y pueden descargar la publicación entonces vamos a tener los resúmenes en inglés y la publicación original de esta manera que puedan tenerlo siempre en sus correos electrónicos bien, eso sería todo para la suscripción obligatoria de tal manera que no se pierda ninguno de los artículos ya no vamos a mandar a los correos electrónicos porque se está saturando nuestra bandeja y no va a poder enviar cosas más importantes a los correos electrónicos entonces se les pide que por favor ingresen a suscribirse en la parte aquí inferior a los póster donde dice suscríbete a la página y colocan sus correos electrónicos muchas gracias y que Dios los bendiga gracias